Michael Sylvester Gardencio Stallone, conocido simplemente como Sylvester Stallone, es un actor, guionista, productor y director de cine estadounidense de origen italiano. Stallone es reconocido mundialmente como uno de los principales actores del cine de acción de Hollywood. Ha dado vida a dos personajes icónicos de la historia del cine, a Rocky Balboa, un desconocido boxeador de Filadelfia que contra todo pronóstico se convierte en campeón, y a Jon Rambo, un atormentado ex-boyna verde veterano de la guerra de Vietnam, especializado en guerrilla, supervivencia y combate. La cinta Rocky le valió tres nominaciones al premio Oscar, en la categoría de Mejor Actor, Mejor Película y Mejor Guyan. En 2016, ganó el Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto por el papel de Rocky Balboa en el spin-off de la saga, Creed, además de ser nominado al Oscar en la misma categoría. Aparte de las sagas de Rocky y Rambo, entre sus cintas más populares se encuentran, Cobra, Lock Up, Tango y Cash, Demolition Man, Cliffhanger, Asesinos, y I'm Ready the Expendables. Inicios Stallone nació en Nueva York, hijo de Jacqueline Franz Lavofis, una trapecista, peluquera, astróloga, maestra de danza y representante de mujeres profesionales de lucha libre, llegando a regentar un gimnasio femenino, y Frank Stallone Sr., un peluquero. El padre de Stallone era nativo de Gioia del Coye, mientras que su madre tiene ascendencia judeo-rusa y francesa. Tiene un hermano llamado Frank Stallone, músico y actor ocasional, varias de sus canciones han formado parte de la banda sonora de las cintas de Sylvester Stallone. Su hermana por parte de madre, Tony Andealto, falleció en 2012. Su madre sufrió complicaciones durante el parto, lo que obligó a que sus obstetras utilizaran dos pares de forceps, el mal uso de estos hizo que accidentalmente cortaran un nervio de la cabeza del neonato, provocándole parálisis en parte de su cara. Como resultado, la parte inferior izquierda de su rostro está paralizada, incluyendo partes de los labios, la lengua y la barbilla, un accidente que ha dado a Stallone una forma de hablar en la cual arrastra las palabras. Su nombre es un homenaje a su abuelo paterno Silveistro Staglione, tanto el nombre como el apellido fueron adaptados a la fonética y grafía anglosajona en los años 1960, Stallone estudió en el American College of Switzerland, Leysin y finalmente, en la Universidad de Miami durante tres años. Pero a pesar de que tuvo problemas en el colegio y fue expulsado de varios centros, en Filadelfia destacó como practicante de fútbol a principios de los años 1970, para pagarse las clases de arte dramático, tuvo que trabajar como actor en una película pornográfica llamada The Party at Kitty and the Studs. Stallone declaró a la revista Playboy que la necesidad económica lo obligó a tomar esa decisión, ya que para ese entonces contaba solo con 20 dólares en su cuenta bancaria. Tuvo una aparición en Bananas, de Woody Allen, interpretando a un delincuente en las escenas del metro, y también apareció en un episodio de la serie Coyac, protagonizada por Telly Savalas, en la cual interpretaba al detective Rick Daly. Se presentó también para los papeles de Carlos Risi y Paulie Gatto de la exitosa cinta El Padrino. Finalmente, empezó con su carrera de una manera seria escribiendo guiones. Después de validar varios trabajos de actor para completar sus notas, consiguió su título de bachiller de Bellas Artes en 1999. Carrera en el cine Y Rocky Barra y, el gran éxito None Estrellato mundial en el cine de acción, declive y retorno A lo largo de su carrera, Stallone ha explotado el arquetipo varonil de tipo duro y ha rechazado filmes serios y de contenido dramático, ha protagonizado numerosas películas de acción, con algunas incursiones sin éxito en la comedia. Después de sus intentos en el género dramático a finales de la década de 1970 en cintas como F.I.S.T. y Pera Day Sal y que a pesar de recibir críticas positivas fracasaron en taquilla, ha sido denostado por la crítica en muchas otras cintas debido a su notable musculatura y la falta de expresiones emocionales en sus actuaciones, pese a ello, es un claro exponente del cine de entretenimiento de las últimas tres décadas. Entre sus trabajos cinematográficos, destaca su actuación en First Blood, donde interpretó a un atormentado veterano de guerra llamado John Rambo, este es agredido por un abusivo jefe de policía pueblerino, lo que lo fuerza a desatar una ola de venganza. La crítica aclamó su actuación, afirmando que le había dado un aspecto más humano que el que tenía originalmente el personaje en la novela. Durante la década de los 80, le siguieron Rambo II y Rambo III, que fueron enormes éxitos internacionales en la taquilla. Aparte de las sagas de Rocky y Rambo, entre sus películas más taquilleras se encuentran Cobra de 1986, Over the Top de 1987, Lock Up de 1989, Cliffanger de 1993, El Especialista de 1994, coprotagonizada por Sharon Stone y James Woods, Asesinos de 1995, junto a Antonio Banderas y Julianne Moore, y dos comedias de corte policíaco, Tango y Cass de 1989, con Kurt Rassall y Demolition Man de 1993, coprotagonizada por Wesley Snipes y Sandra Bullock. En 1996, gozó de cierto éxito con la película de Catástrofes de Illite. En 1997, intentando cambiar el estereotipo de estrella de acción, obtuvo el papel protagonista en Capland, junto a un vasto elenco entre los que se encontraban Robert De Niro, Ray Liotta y Harvey Keital, engordó aproximadamente 20 kilos para interpretar a un policía mediocre y pasado de peso en el estado de Nueva Jersey. Su actuación fue bien recibida por la crítica y considerada como la mejor interpretación que ha dado desde Rocky en 1976. Recibió el premio a Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Estocolmo. Asimismo, actuó en una serie de rotundos fracasos en la crítica y la taquilla como Stop. Or My Mom Will Shoot, Oscar, Yai Red, Detox, Get Carter, Driven y Avenging and Yellow. En 2005, estrenó el reality show de Contender, producido y conducido por él y el escampeón Sugar Ray Leonard, en el cual 16 boxeadores de diferentes ciudades de los Estados Unidos son reunidos en una casa donde entrenan y cada semana pelean en una eliminatoria. El show fue un éxito rotundo en Estados Unidos y el resto del mundo. Stallone intentó revivir éxitos del pasado mediante las películas Rocky Balboa y Ramboa. A pesar del abuso ejercido en ambas franquicias y en contra de las predicciones hechas por los críticos de cine, las dos cintas tuvieron buena recepción por parte de la audiencia, y ambas dieron un respiro a su carrera. En 2010, empezó el proyecto de The Expendables, que dirige, produce y protagoniza. El filme narra la historia de un grupo de mercenarios de edad avanzada que acuden a una misión especial para derrocar a un violento dictador en un país de Sudamérica. Los actores que CEO protagonizan la cinta son, Hasson Statham, Jet Li, Dalf Landgren, Mickey Rourke, Arnold Seward Sanegar y Bruce Willis, Eric Roberts, Stone Cold y Randy Couture. Los actores Jean-Claude Van Damme, Kurt Rassall, Danny Trejo y Steven Seagal rechazaron participar en el filme, aunque el primero participó luego en la segunda parte como principal antagonista. El estreno tuvo lugar en agosto de 2010. Stallone afirmó haber sufrido una fractura en el cuello durante el rodaje de The Expendables. Le fue otorgado el premio honorífico Jaeger LeCoultre, gloria al cineasta en el Festival Internacional de Cine de Venecia. En verano de 2012, estrenó la taquillera secuela de Expendables 2, dirigida por Simon West. Protagonizó las cintas de acción Bullet to the Head, dirigida por Walter Hill, y Skateplan dirigida por Mikael Afströmico protagonizada por Arnold Seward Sanegar y James Caviezel. Stallone se reúne con Robert De Niro para protagonizar la comedia Grey Match. Dirigida por Peter Seagal, Grey Match narra la historia de dos boxeadores rivales retirados que se preparan para enfrentarse una vez más en el cuadrilátero. En noviembre de 2012, se confirmó su participación en el drama Rich Me. La cinta, dirigida por John Hertzfeld, narra la historia de cómo la vida de varias personas se ven unidas por un libro de autoayuda escrito por un entrenador de fútbol americano retirado. La cinta es coprotagonizada por Danny Aiello, Bing Reims y el rapero Nelly, entre otros. El 15 de agosto de 2014, se estrenó la cinta de acción The Expendables 3. En junio de 2014, la productora alemana Splendid Films confirmó que Stallone comenzó a trabajar en el Weehan de una quinta entrega de Rambo. Según dicha productora, con Rambo V, Sylvester Stallone regresa en su icónico papel. Esta vez va contra un cártel mexicano. Stallone describe el nuevo Rambo como su versión de No Country for Old Men. Stallone vuelve a dar vida a Rocky Balboa en la cinta Creed, donde Balboa es el entrenador del hijo de su antiguo rival y amigo Apollo Creed. Por su interpretación, ganó el Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto y fue nominado al Oscar en la misma categoría. En 2019, estrenó Rambo, Last Blood, interpretando por quinta ocasión a su icónico personaje John Rambo. En la quinta entrega de la saga, Rambo intenta llevar una vida tranquila en su rancho en Arizona, pero el secuestro de su sobrina a manos de un cártel mexicano lo obligarán a recurrir a la violencia. A pesar de la buena recepción de la audiencia, la cinta fue destrozada por la crítica. Vida personal En 1974, se casó con la actriz Sasha Zadk. Se divorciaron en 1985, año en el que contrajo matrimonio con la actriz danesa Brigitte Nielsen. Stallone y Nielsen se separaron en el año 1987 y posteriormente se divorciaron. La pareja era presa de los tabloides, en gran parte debido a la mala reputación de Nielsen. Stallone se relacionó sentimentalmente con las modelos Jennifer Flavin, Janice Dickinson y Andrea Wisser. Finalmente contrajo matrimonio con Jennifer Flavin en 1997. Tiene cinco hijos, Sage y Seargeo, de su matrimonio con Sasha, y Sofia, Sistine y Scarlett, de su matrimonio con Jennifer. En agosto de 2022 Stallone aclara ante los medios las razones de su divorcio con Jennifer Flavin, quien habría presentado la demanda de divorcio sin razón aparente, medios informativos aseguraban que Flavin no aceptaba la presencia de su perro Dwight y un tatuaje del brazo derecho de Stallone que suplanta con la cara de su perro Rahatwailar, el rostro de Flavin. Stallone creció como católico, pero dejó de ir a la iglesia en cuanto su carrera de actor progreso. Empezó a redescubrir su fe cuando su hija Sofia nació enferma del corazón en 1996, y finalmente, regresa a la práctica de la fe católica. Fallecimiento de su hijo Uno de los momentos más devastadores de su vida fue la pérdida de uno de sus hijos. Sage Stallone, su hijo mayor, fue encontrado muerto el viernes 13 de julio de 2012 en su residencia de Hollywood, informó su abogado, George Brownstein, al diario The New York Post. Brownstein dijo que el hijo del actor, de 36 años, se encontraba bien y trabajando en distintos proyectos. Estaba planeando casarse. Estoy devastado. Era una persona maravillosa, un tipo increíble. Es una tragedia, añadió. Un miembro del cuerpo de policía de Los Ángeles confirmó el suceso a la publicación. No hay indicios de agresión o actividad criminal, dijo, según el diario, el policía, quien acudió a la vivienda para comprobar si todo estaba en orden una vez que había recibido llamada solicitando que se investigara su paradero. La web TMZ.com especializada en información de famosos, cita fuentes no identificadas para detallar que la muerte del hijo del actor se debió a una sobredosis de pastillas, aunque más tarde la autopsia reveló que falleció debido a un ataque cardíaco por una enfermedad coronaria causada por arterosclerosis. Sage Stallone hizo su debut en la gran pantalla de la mano de su padre en Rocky V, donde dio vida al hijo de Rocky Balboa, llamado Robert. Después, tras intervenir en otros títulos como The Illite, pasó a labores de producción y dirección. Otros datos. Stallone ha rechazado numerosos papeles en importantes producciones. Entre los más destacados se encuentran, los papeles de Arnold Seward Sanegar en The Terminator y Batman y Robin, los de Michael Douglas en Romancing the Stone y Basic Instinct, el papel de Kate Keratin en Pretty Baby, el de Dudley Moore en Arthur, los papeles de Richard Gere en American Gigalow, An Officer and the Gentleman, Cat and Club y Pretty Woman, el de Christopher Reeve en Superman, la película, el papel de John Boyd en Coming Home, el de Nick Nolte en 48 e H.A.R.S., el papel de Eddie Murphy en Beverly Hills Cup, el de Harrison Ford en Whitney's, el papel de Bob Haskins en quien engañó a Roger Rabbit, el de William Baldwin en Fair Game, los papeles de Bruce Willis en The Hard y Pulp Fiction, el de Brad Pitt en Seven, el papel de Robert De Niro en Jackie Brown, el de Ian Travolta en Face Barra Off, el papel de Samuel L. Jackson en Rules of Engagement, el de Kurt Russell en Death Proof y el papel de Mark Ruffalo en Seattle Island. Se ha declarado fanático del cine de Ballywood, del equipo de fútbol Everton FC, del boxeo y de la obra de Edgar Allan Poe. Se ha dedicado a la pintura al óleo y vendió varias de sus obras. Durante un tiempo fue promotor de boxeo, en la década de 1980, y con su promotora Tiger A Productions representó a boxeadores campeones del mundo como Sean O'Gradie y Eran Praeyar. Ha negado el uso de esteroides para aumentar su musculatura, si bien ha reconocido su uso en repetidas ocasiones de la hormona del crecimiento humano por su reputación de ser antienvejecimiento. En 2007, fue detenido en Australia con 48 frascos de la hormona de crecimiento humano sintética Hintropin. A pesar de que Stallone no toca el tema, los medios de comunicación han puesto en evidencia varias cirugías estéticas que se ha practicado a lo largo de los años. Stallone declaró que, en 1997, durante una fiesta privada en su mansión de Miami, el actor Steven Seagal afirmó en varias ocasiones que fácilmente le patearía el trasero a la estrella de cine y experto en artes marciales Jean-Claude Van Damme, quien, enfurecido al oír esas declaraciones, lo retó a demostrarlo en el jardín de la mansión, entonces, Seagal se excusó y abandonó la fiesta. Según Stallone, Van Damme enfurecido le siguió por varios clubes nocturnos manteniendo el desafío. Stallone declaró, Van Damme era demasiado fuerte. Seagal no tenía nada que hacer con él.